Tapó, 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 tapó Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual que te he venido, con el alma mis llores Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rostango es mi delirio ¿Qué le haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!